Bueno, estos son solamente algunos de los temas que estaremos compartiendo en esta edición del jueves. Y comenzamos hablando de la situación de la carne, que se ha generado con la decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de los cortes vacunos, y esto provocó la reacción inmediata del campo que decidieron ir a un paro de actividades, e incluso ya están anunciando que se están perdiendo fuentes de trabajo. Y lo que muchos quieren saber, si este plan, esta estrategia implementada por el Gobierno Nacional va a traer buenos resultados que favorezcan el bolsillo de los consumidores. Si podría o no bajar el precio de la carne, porque también se especula que podría haber desabastecimiento. ¿Qué pasaría aquí en la localidad de Monte Carlo, teniendo en cuenta que somos altos consumidores de distintos cortes de carne vacuna? Bueno, nosotros elaboramos un informe para contarles el pensamiento que se da en la provincia, y después visitamos el súper de la cooperativa agrícola, específicamente el sector de venta de carnes, para saber cómo están en la actualidad, con los precios y abastecimiento. A raíz de los aumentos en el precio, y en busca de tratar de al menos contenerlos, el Gobierno Nacional decretó suspender las exportaciones de carne, lo que provocó la reacción de las asociaciones empresarias del agro, que lanzaron un paro de una semana. El Gobierno Nacional, a través de un comunicado, señaló que la medida se adopta como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno, y que el objetivo era ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones, y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Ante esta situación, Edgar Umpierres, productor ganadero y carnicero de la provincia de Misiones, brindó un panorama de lo que podría suceder con este escenario de restricciones y paro que aplicó el productor. El Gobierno determinó, a partir de hoy, la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne. Eso da como motivo, en el primer impacto, que para hoy, por efecto del aumento del combustible que pasó para este fin de semana último, se iba a producir un aumento de 20 pesos por kilo por parte de los frigoríficos, y eso quedó suspendido. Por lo tanto, en la primera medida, hay un impacto positivo para el consumidor. ¿O sea que esta medida va a favorecer en general a las carnicerías y al consumo de carne? En la medida que los frigoríficos no estoquen para después exportar y manden la carne que corresponde al mercado y no se produzca un desabastecimiento por parte de los productores, que se puedan ver reticentes a mandar al mercado de ventas animales, no me cabe ni la menor duda de que tendería a bajar. Pero insisto, hay dos o tres puntos ahí que no sabemos qué es lo que va a pasar. La Argentina exporta por 2.750 millones de dólares al año para todos los destinos y 250 millones en menudencias durante los 12 meses. Pero el impacto por el cierre de las exportaciones, por esos 30 días, será de unos 250 millones de dólares. De ese total, China recibe el 76% de las exportaciones, 80% se va sin hueso y solo el 20% con hueso. A Estados Unidos se comercializan los cortes con faena kosher y cortes para la industria. Y a Israel se venden los cortes del delantero, similar a los de Estados Unidos y a Europa, los cuatro cortes de mayor calidad, los dos bifes, cuadril y lomo. ¿Qué pasa en Monte Carlo con relación a esta situación? Visitamos el súper de la cooperativa agrícola para interiorizarnos sobre el abastecimiento, precios y posibles escenarios que podrían presentarse. Más que nada, viste, la ansiedad del cliente, por, bueno, las noticias repercuten enseguida con el tema del paro del campo. Yo estuve asesorándome un poquito con, bueno, nuestro proveedor de la carnicería, ¿no es cierto?, que es de Oberá. Él me dice, si es que esto perdura, si el paro del campo perdura tres, cuatro semanas, estaríamos complicados. Hoy, la verdad que mercadería hay, porque todos los frigoríficos se surtieron antes de esto, porque ya hubo una comunicación previa. Entonces, mercadería para una semana, dos semanas, hay, no hay problema, me dice, se consigue, todavía hay. Pero si esto sigue, si el problema sigue, me dijo, vamos a empezar a tener desabastecimiento. En cuanto al precio, no hay novedad de aumento. Si bien ya se escuchó que el mercado central aumentó un 28.17%, en la zona todavía no hay rumores ni novedades. Mercadería hay y el precio se va a mantener estable. Es tan crucijada que se está dando a nivel nacional con el campo y al cerrar las exportaciones, baja el precio. ¿Podría llegar a suceder? Puede llegar a suceder. Ese es uno de los temas que estuvimos charlando. Él me dice, lo que sucede acá es que al cerrarse la exportación, el campero, el que produce el animal para exportación, invierte mucho. Invierte en grano, en cereales, en mantener el animal. Eso tiene su costo, me dijo. Eso es lo caro de mantener un animal que es para exportación. Si pasado el tiempo esto no se soluciona, totalmente el campero tiene que salir a vender porque necesita mantener su economía y seguir rotando. Que puede llegar a suceder que baje el precio de la carne. Todo especulativo, como decís. No se sabe cuánto se va a extender, cuánto. Pero realmente puede llegar a bajar el precio de la carne por la demanda. Empieza a haber más carne en el mercado porque necesitan vender y seguir rotando. Y bueno, eso va a hacer que baje un poco el precio. Esperemos que sea así. ¿Se ha notado un cambio en el comportamiento de los clientes con esta nueva medida que se anunció? ¿Hay más ventas? ¿Se quedaron más tranquilos? No, bueno, hoy es un día especial porque ahora góndola. Entonces generalmente hay más movimiento. Pero en la semana se ve poco movimiento. Ha cambiado mucho el consumo de la gente también. Ha variado un poco de... Nosotros que somos muy carnívoros, ha variado un poco. Empezó a llevar pollo, cerdo, pescado, por ahí. Bueno, se ve el cambio en el hábito de consumo de la gente. Y en la cantidad, obviamente, viste, que la economía no nos está ayudando mucho. Entonces en la cantidad, también el volumen que lleva la gente, también se ve el cambio. La última pregunta. ¿De dónde viene la carne que actualmente se está ofreciendo en la cooperativa? Mencionaste de Oberá. ¿Está ahí el frigorífico que se encarga de todos los cortes para que llegue a Monte Carlo? Exactamente. El concesionario de nuestra canicería, que es Super Carne, son de Oberá, tienen un frigorífico muy grande. Ellos compran animales en pie y compran de diferentes frigoríficos. Entonces van consiguiendo también buenos precios, buena mercadería. Y ellos hacen la faena y, bueno, ellos abastecen. Ellos son dueños de prácticamente 22, 23 canicerías en misiones. Así que del rubro algo saben. Y, bueno, acá lo que viene acá a la cooperativa puntualmente es novillo. O sea, tratamos de traer la mejor calidad para nuestros clientes.